Tal vez vos no te acuerdes pero yo nunca me voy a olvidar Creo que fue un viernes cuando me volví a enamorar Y ahora yo te caeme, te caeme, te caeme Te caeme, te caeme, te caeme Yo te caeme, te caeme, te caeme Tal vez estaba ebria o con ganas de llorar Que todas las canciones de vos parecían hablar Que yo te caeme, te caeme, te caeme Te caeme, te caeme, te caeme Yo te caeme, te caeme, te caeme La vez vos no te acuerdes pero yo nunca me voy a olvidar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Gracias.